Esta pelea ya confirmada contra Charlo Canelo Manía Ya confirmado entonces 4 de mayo en el Team Móvil Canelo Manía Contra Germán Charlo, por más que no lo nombró Canelo Manía Bienvenidos nuevamente a Muñeco al Suelo Tenemos una noticia de último momento Que está relacionada con lo que se venía hablando ayer Luego de ese patético anuncio en TV Apesta De Canelo Saúl, la desgracia del boxeo Álvarez Please En donde nos habían dicho que iba a ser un rival norteamericano Entonces muchos sitios de boxeo decían Que la primicia era que ya se confirmaba que era Germán Charlo Yo tenía mis sospechas, decía que todavía no descartaba a Terence Crawford Porque este rival es patético Es muy criticable que elija a Germán Charlo Y parece que a Al Heimon no le gusta la idea Parece ser que esos canales que venden primicias Y que dicen se los dije todo el tiempo Tuvimos razón el 18 de enero Que tratan de mostrarse como periodistas de alto nivel Que tienen fuentes muy pero muy precisas Realmente están quedando como unos verdaderos gufis Porque hoy salió a hablar Germán Charlo El gemelo grande y dijo esto Está en plenas vacaciones Ahí rascándose la nariz En un estado A ver esa cara no es de alguien que esté entrenando Damas y caballeros Mírenla Totalmente relajado Una cara de Hasta incluso de que está tomando alguna copita Ahí en el Caribe Paradisíaco lugar Somnoliento Con ojeras Mal dormido Con una cara Este sería el próximo rival de Canelo Álvarez El hombre que recibió Una cachetada de Keile Plant Y no hizo nada Este es el rival que nos decían que iba a ser Se los dije Dicen varios vendehumos De YouTube Lo viven repitiendo No sé qué van a decir Ahora está enfocando a su señora Germán Mostrando que está de vacaciones Esto lo vamos a adelantar No queremos ver a su familia Señor Germán No los exponga Ahí está Mi mamita No sé qué Bueno Me alegro que esté Bien en pareja Pero Quiero que usted nos diga Por qué carajos Está en el medio del Caribe No está entrenando Es porque el acuerdo era pelear Contra los dos hermanos Se hará el anuncio oficial Porque el señor Pilates 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 nos dijo que Estaba confirmado Perdón Me traganté con algo Ahí está Ahí está Se está Limpiase la nariz Antes de hablar Espero que no No sea indicio de algo raro Estoy aquí Disfrutando mi vida No escuché bien Qué dijo Pero Está en Caicos Ahí en el medio del Caribe ¿Sabes lo que significa? Miren el lugar hermoso Donde está Estoy aquí Creo que está diciendo Lejos Me cuesta mucho El inglés de Germán Estoy aquí Cerca de un pueblito Creo que dice No es importante Lo que está diciendo Tengo acá Voy a andar en moto De agua Disfrutando la vida Está Supuestamente Según muchos canales Usted está A menos de Tres meses De la pelea Más importante De su vida Dos meses Y un par de días Y tendría que estar Entrenando con todo ¿Qué hace ahí? Evidentemente Usted no A ver Estoy aquí en Caicos Dice Sí, estoy Genial Se rasca ahí Tómese su tiempo Para hablar Hace un video Feliz día de San Valentín Para ti Germán De un besito ahí Y yo le diría Señor Germán Ya que está contento Si tiene algo De dignidad Usted es campeón Hace dos años Y doscientos cuarenta días Que no defiende El título del Consejo Mundial De Peso Mediano Que usted tiene de rehén Gracias a su novio O su amante O su familiar Mauricio Sulaiman La bolsa de pus Que ahí lo vemos En la mitad de la pantalla Con su cara de cerdo Inmundo Digo Son casi mil días Que tiene de rehén Ese título Por favor Si tiene algo de dignidad Germán Renuncia al título Llámelo a Mauricio Y dígale que usted Tiene algo de vergüenza Que no puede ser campeón Del mundo Ya que está Digo si le interesa Y Carlos Adames Se va a poner contento Elevenlo a campeón Del mundo Ya mismo al dominicano Déjense de romper Las bolas Con nuestro deporte Este tipo está de vacaciones Tomando unos tragos Lo que faltaba Era saber que su rival Está bien Y que está preparándose La información que tengo Es que se está preparando Mirando el cielo Mientras Carlos Adames Debe estar pensando Cómo carajo hace Para ser campeón Del mundo Se ríe ¿De qué mierda se ríe? Pilati Esta es la primicia Que nos habías vendido A mí me dan con un caño En otros programas Canelomanía Ahí está Se ríe Todo el mundo El boxeo Este impresentable Este No tuve contacto Con Al Haymon Desde mi última pelea Ya hace bastantes días Todo el mundo Está diciendo Oh vas a pelear a Canelo No tengo confirmación Lo que faltaba Era tener certeza absoluta De que Germán Carlos Se está preparando Se está entrenando Y va a ser el rival Estoy en el Caribe Estoy en una isla Perdida Por ahí Así que damas y caballeros No es Germán Charlo En el vivo anterior Ayer hice un vivo Donde decías Yo le doy muchas chances A Terence Crawford Porque es una pelea Discursivamente hablando Mucho más vendible Que este tipo Que no pudo ni noquear A un peso welter Como José Benavides Que además Llegaba a esa pelea Que tuvo en noviembre Con Charlo De cuatro peleas En las cuales Solo había ganado una Y frente a un bulto Por eso les digo Que es invendible La pelea con Charlo Y por eso Me parecía demasiado raro Que Saúl Canelo Álvarez Haga el ridículo De su vida Cálmense Dice A Carlos Adames Dígale Que se calme Con qué cara Germán Devuelva el título Renuncia al título Ahí está Mírenlo Se ríe de nuestro deporte Me la ofrecieron Dije que lo iba a hacer Si lo tenía que hacer Y Sabes lo que digo No sé lo que dices Ya paramos Estoy acá por andar en esquí Dice Repite que está en la isla El tipo está de vacaciones Ya hicimos todo lo que teníamos que hacer Y bueno Claramente no te quieren Porque eres un boxeador depresivo No estás para pelear con Canelo Álvarez Canelo no le puede vender esta pelea a nadie Solo a los Goofies De TV Azteca Que se la viven cromando Ahí está La cara ¿A dónde vamos? Dice Le pregunta ¿A qué vamos a hacer con la flía? ¿A dónde vamos con la flía? ¿Eh? A ver Está tomando un ponche Está tomando bebidas alcohólicas Están indignados conmigo Porque me han tenido que dar la razón La razón de esto ¿Verdad? O sea De la que me la da el propio Canelo Álvarez Sin decirlo Caballero Damas y caballero Se confirma que no hay un carajo de pelea con Germán Posiblemente sea Terence Crawford O quizás Sea la sorpresa Del siglo Y Canelo Álvarez Elija pelear con el león joven David Benavides Elija el camino del bien Sería algo que me sorprendería O sea Hasta que no lo vea No lo podría creer Sería algo que Me dejaría muy sorprendido Está tomando alcohol Ya lo podemos descartar Señor Pilati Va a seguir diciendo Que usted nos avisó Se los dije Y lo más trascendente de todo es que Sin nombrarme Canelo Álvarez Me dio la razón Tuvimos razón el 9 de enero Brinde tranquilo Pero por favor Deje de ser campeón del mundo Que tengan bonitas semanas Hasta luego Mauricio Zulaimán Usted es la mayor desgracia Que tuvo este deporte Mantener a este tipo Casi 3 años Yo la verdad No entiendo más nada Realmente dan ganas De dejar todo De dejar este deporte Porque no No se puede así Un experimento Que estamos haciendo Ahí está Con un colega Le pasa Tómate un trago Esa es la cara Eso es lo que iba a ser El próximo rival de Canelo Mírenlo Mírenlo Para que caigamos a la realidad Ratifica que es un estadounidense Esto confirma Nuestro adelanto Insisto Es que está confirmada la pelea Y está confirmado el rival Dejemos de consumir humo Muchachos y muchachas Que siguen al boxeo Dejen de consumir humo Hasta que no están confirmadas Las peleas Todo Y menos de Canelo Álvarez Siempre van A especular A desinformarnos A propósito Para que llenemos Horas Y horas De transmisiones Llenas Y repletas De humo Simplemente Nunca nos van a decir Cómo viene la mano Quién va a ser el próximo rival Nunca se va a cumplir Lo que tiene que ser La justicia deportiva Que debería ser Que enfrente Al retador mandatorio Del Consejo Mundial Según Sulaiman El mes que viene En marzo Él iba a decretar Como mandatorio A Benavides Dijo que ya era La fecha límite Sigue con lo del día Del Valentín Bueno Ahí está con la Germu Brindando con alcohol Él Que nos vendían Como el futuro rival De Canelo Álvarez Queda confirmado Ahí está Tomando Tome todo lo que quiera No rompa Retírese Retírese Por favor Está disfrutando la vida Este tipo Ay Cómo me cuesta De que el rival Siempre fue Germán Charlo No hubo otro ¿Por qué? Porque está en el contrato Los invito a ver el vivo Que hice ayer Obviamente Todavía está vigente Donde hablamos de Crawford Porque posiblemente Sea el próximo rival Es mucho más vendible Canelo lo va a vender Como voy a enfrentar Al mejor Libra por libra De este momento Para yo convertirme En el libra por libra Y es la pelea De mayor legado Y le van a decir Pero Canelo Está subiendo Un peso super welter A peso super mediano Ah Yo hice lo mismo Contra Cobalep Esa va a ser la respuesta Bueno Canelo Pero tú subiste Dos divisiones En teoría Le estás subiendo Tres Bueno Bueno Todo no se puede En la vida Canelo manía Quieren todo Encima que le doy La oportunidad a Crawford Vamos a tener que analizar Salvo La única que me queda Yo no estoy confirmando Nada aquí O sea O es Crawford O es Benavides Yo hasta donde tengo entendido Según Canelo Álvarez Él piensa que Benavides es mexicano Así dijo una vez Que él no peleaba Con mexicanos Entonces Tengo que pensar Que muy probablemente Veamos A Saúl Canelo Álvarez Con Terence Crawford Se los avisé ayer Yo si puedo decir Se los dije Especulaba ayer Muy fuerte Digo No descarten a Crawford Me parece la pelea Más vendible Desde los discursivos Es lo mejor Para poder tratar De engañar nuevamente A los Goofies Que admiran La carrera De Canelo Álvarez Video cortito Para simplemente Ponerlos al tanto De lo que está pasando Nos vemos la próxima Y seguiremos hablando Del loco mundo del boxeo Chau Solamente faltaban ajustar Algunos detalles Con su rival Dijo Hay algunos canales Que han utilizado Grabaciones mías Y las cortan Y hablan en el medio Pilati está diciendo Se confirma nuestra primicia Se ve que tiene un equipo atrás Pilati No es solo él No sé si es él Y el equipo con Sulaiman O no sé quién tiene atrás Porque él habla en plural Pilati Pero dice La primicia de su canal Se va a cumplir Yo les recuerdo a todo Que él dijo en un momento Hizo un video Está colgado todavía Donde dice que en realidad Estaba confirmado Que iba a pelear con Benavides Porque se lo había dicho Sulaiman Él después dice Que lo saco de contexto Está el video de él ahí Pero bueno Yo no estaría tan seguro Cuidado Ir a lo que te iba a decir De Crawford Que seguimos hablando De este posible rival Al cual yo le doy Bastantes chances Todavía Porque La veo más vendible La veo más vendible En el sentido Me estoy enfrentando Al mejor Libra por Libra Y te van a decir No, pero lo estás subiendo Bueno, yo también subí Contra Cobalep Te va a decir Canelo Ya estoy viendo la narrativa Me estoy imaginando Esa narrativa Y es más bonita Para mí es mejor Narrativa Que la de Fentanilo Charlo Y claro Los libros de historia Van a decir Eudes Le ganó al mejor Libra por Libra De esa época Y el asterisco Tenía una discusión Claro Y el asterisco Capaz que alguno No lo lee Y mientras Y quiero saber Tu comentario Porque vi una imagen De que Terence Crawford Y esto no es menor No es un detalle menor Y hay algunos indicios De que puede ser Crawford El próximo rival Del Canelo Porque el señor Mejor Libra por Libra Según 99% De los canales Está haciendo Sparrings Con 168 libras ¿Sabes cuál es La mentalidad De Crawford? Ahora voy a terminar De pasar tus audios Carlos ¿Sabes cuál es La mentalidad De Crawford? Si yo le gano A este tipo Me puedo retirar En paz Hice todo lo que Tenía que hacer En este deporte Soy leyenda Se va como Will Smith Con el perrito Pueden venir Una invasión zombie Soy leyenda Y está Crawford Ahí la cara de Crawford Con un perrito Y termina Y salen los títulos No Dice esta noticia Boxing Stat Aquí la estamos viendo En Twitter Es el campeón mundial Unificado Yo diría Ex campeón unificado Vamos a hacer un poco Voy a corregir aquí A los muchachos De Boxing Stat No es más campeón Indiscutido Crawford Guantea Con el super mediano Guatemalteco Lester Martínez En preparación Para una potencial Pelea contra La mierda Del boxeo Álvarez Habiendo peleadores Decentes En la 168 A Canelo Ahí lo critican A Canelo Esta gente Le gustaría pelear Con pugilistas De más bajas Como de la 147 Y ahí agregan Esta gente Este tipo de cosas Le resta credibilidad Como campeón Al Canelo O a A Terence Yo creo que Terence Como le cagaron Los planes Dicen Saben que Me enojé Me cagaron Los planes Con Charlo Iba a ser campeón En 3 Ahora voy a subir A patearle el culo Al que me cagó Los planes O sea Yo a Crawford Lo respeto No es un tipo Que Tuvo una desgracia Tener al hijo de puta De Bob Arum Como Como promotor Que le cagó La carrera Al Impresentable este Que está en pantalla Lo que te quería mostrar Aquí Que me da A mi Para mi es un indicio Esto La televisora Vox Azteca O Como le habíamos puesto Vox Apesta Dice Terence Crafford Te veo apesta Te veo apesta Dice Terence Crafford Reta al campeón Indiscutido Saúl Canelo Álvarez La pelea más importante Y pone fueguito Esto fue el 6 de febrero Bueno La televisora Que Que va a estar dando La pelea gratis En todo México Postea Cosas de Crafford Y Sabes que No encontré Ningún posteo Que Que diga Crafford Contra Germán Charlo Que tiene posibilidad De ser Crafford Para mi Y que sería Para mi En mi opinión Una Mejor forma de vender Como le gané Al mejor Libra por libra Al mejor de esta era Le gané Entonces Es la era del Canelo No es la era De Terence Crafford Como dijo Crafford Dijo que era la era de Crafford Bueno Desde ese lado Lo pueden vender Muy bien Parece ya estar Más arreglada Que una pelea Del Canelo Álvarez Ya se sabe Quién va a ganar Y también ya se sabe Cuánto va a cobrar ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?